Hola, ¿qué tal amigos de Crack de Fútbol? De nuevo por aquí pasando a dejarles las noticias más importantes del día de hoy. Así que vamos a ir de arranque. La selección de Ecuador sí jugará ante Irak antes de ir al Mundial de Qatar 2022. El partido amistoso entre la selección de Ecuador y su similar de Irak sí se jugará en Madrid. Así lo confirmó el DT Gustavo Alfaro este 3 de octubre del 2022. Desde la casa de la selección, el técnico de la Tricuador aseguró que se disputará ese cotejo con la base de jugadores que se han ejercitado en Quito desde la mañana pasada. Ese grupo, más varios de los sparrings que ayudan a los entrenamientos serán parte de la amistosa prevista en Madrid, España, para el día 12 de noviembre del 2022. Alfaro también aseguró que desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol se realizan las gestiones para que otros jugadores que militan en Europa se puedan sumar a los trabajos y sean parte del encuentro amistoso. Nos vemos en el partido contra Irak, en la premia de la Copa del Mundo. Aseguro Alfaro. Los futbolistas Alan Franco y Robert Arboleda se sumaron en las prácticas de la Tricolor en la casa de la selección, en Quito, el 2 de noviembre del 2022. El equipo del DT Gustavo Alfaro realiza el último microciclo previo al Mundial Qatar 2022. Al grupo de nuevos jugadores que se entrena en la casa de la selección se arruñaron Franco y Arboleda, quienes militan en clubes de Argentina y Brasil, respectivamente. El estratega argentino ya había adelantado que esperaba que más nombres se unan a su llamado. Entre quienes mencionó y aún no se han incorporado, se encuentran Romario Ibarra, Gerson Méndez, José Cinfuentes y Diego Palacios. Los tres últimos deben disputar la final de la MLS con los Ángeles FC. Ganar la Recopa no sería el mejor equipo del continente, dijo Anselmi. Martín Anselmi, entrenador de Independientes del Valle, se refirió a la final de la Recopa Sudamericana contra Flamengo, copa que disputarán en 2023. Si me quita el sueño de seguir ganando y más una Recopa, porque une a los campeones del continente. Eso nos haría el mejor equipo del continente, así sea por un ratito. A Flamengo ya lo hemos enfrentado y es muy fuerte. Reconoció en una entrevista con el canal del fútbol después del partido de la Copa Ecuador ante Machoc Rona. El entrenador argentino aguarda para volver a su país, por eso será después de la final de la Copa Ecuador ante el 9 de octubre, el próximo martes 8 de noviembre. Hoy me quita el sueño el ya ver a mi familia y descansar de esto que ha sido tan cargado. Independiente del Valle y Flamengo se enfrentarán el 8 y 15 de febrero del próximo año, para definir al nuevo campeón. En 2020 se enfrentaron también con victoria para los brasileños. Mi amigos de Fútbol de Gol, nos vemos en un próximo video. Chau chau.